No, no, no nos moverán, no, no, no nos moverán por la democracia y un paso atrás, por la transparencia y un paso atrás. Queremos justicia y un paso atrás, por la democracia y un paso atrás. No, no, no nos moverán, no, no, no nos moverán, no, no, no nos moverán, no, no nos moverán por la democracia y un paso atrás. Por la justicia y un paso atrás, por la transparencia y un paso atrás, ni un paso atrás, ni un paso atrás. El ir febles, la cosa como es. Señores, tengo un audio tremendo aquí. Muy buenos días. Escuchaba mi voz una y otra vez, como cuando uno va al río y se escucha el eco. Yo no sé si mucha gente ha vivido eso, pero en los ríos profundos que tiene allá abajo, usted vocea y le llama a una persona, fulano, se escucha fulano, ah, fulano, Juan, 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 se escucha el eco. Entonces, así se estaba. Pero bueno, aquí estoy para compartir con ustedes. Yo me siento muy honrada de tener la posibilidad de estar cada mañana compartiendo la cosa como es, una servidora de disuables. A la gente que está a través de Tele Radio América, canal 4512, y a la gente que está también a través de las plataformas digitales, particularmente de mi canal de YouTube. Muchísimas gracias. Compartí esa canción que escuchaban ahí y le pido al director, pongo un poquito más, a ver si ustedes recuerdan con estas imágenes que no nos moverán. Es de Xiomara Fortuna. Ponemos las imágenes que la gente va llevando aquí. Esas imágenes que fueron características en este programa, son las imágenes de la Plaza de la Bandera, esa multitud de jóvenes, un movimiento que nosotros vimos crecer, vimos unirse. Yo de verdad recuerdo que fui a la Plaza de la Bandera, el día que le tiraron una bomba a los jóvenes que estaban ahí, y dije, pero no, déjame ir, porque habían compañeros de mi hijo, y entonces eran muchachitos, y yo dije, pero ¿cómo puede ser? Y ese día estaba prácticamente vacía, gente en el entorno, y poco a poco eso comenzó a llenarse. Yo recuerdo que veía a las chicas jóvenes, a los muchachos que iban subidos en sus vehículos, de clase media, subidos en sus vehículos, algunos quitaban la capota de arriba, y levantaban la mano con banderas, y boceaban. Se había suspendido el proceso electoral de la República Dominicana, se había suspendido, se había gastado un dinero en el proceso electoral de este país, de las elecciones municipales y congresionales, y entonces comenzó esa jornada. Yo no sé si estoy exactamente en el aire, porque estaba mirando mi... Estaba en el aire, ¿verdad? Estaba mirando también la imagen de mi promoción, que se fue ahí, del inicio. Pero bueno, fueron días muy activos, y se cumplió un año ahora de eso. Se cumplió un año de que un grupo de jóvenes se tomó la plaza. Las personas mayores quedaban ahí como si fueran invitados, pero realmente eso fue un movimiento juvenil extraordinario, que comprendió sin duda algunas esa cancelación del proceso electoral dominicano. Y han sido los jóvenes los que han manifestado y los que han hecho posible los mayores logros en este país. Lo fue para el 4%, que fueron los jóvenes que se movilizaban, básicamente, apoyados sí, pero ellos. La Marcha Verde, ahí había una presencia de personas adultas más, pero también los jóvenes se integraron. Fue como un ejercitarse. Y ya en la Plaza de la Bandera fue llenar la plaza. Hay quienes sueñan, quienes aspiran algún día a llenar la plaza como se llenó entonces. Yo recuerdo que cuando comenzaron esos jóvenes a ir a la Plaza de la Bandera, que no salían en los periódicos, nadie lo difundía. Ustedes ven que hoy se difunde, nadie difundía. Al principio duraron como una semana ahí y nadie ponía que eso estaba pasando. Es como si no estuviera ocurriendo. Recuerdo que transmití en vivo con ellos ese día y el ánimo que tenían y venían jóvenes de todas partes hasta que ese movimiento creció y creció. Así que yo quiero llevar un saludo a todos esos jóvenes. Hoy estaba mirando un programa que hice con algunos de ellos y recuerdo que decían, es con los que están y con los que vendrán. El compromiso de que hay que trabajar con transparencia, de que no queremos la solución, de que queremos democracia, de que se cumplan las metas, es con todos los gobiernos que lo vamos a pedir. Entonces esos jóvenes están ahí y yo les invito a que sigan siempre activos, a que nadie se quede dormido. Eso fue una jornada muy linda que vivió República Dominicana con unas manifestaciones pacíficas. Creo que el partido de gobierno en ese momento, el PLD, no supo interpretarlo. Llegó a decir que esos jóvenes los movían a la oposición y si los movían a la oposición no había nada que buscar. Tenían que tratar de sintonizar con esos jóvenes y habían hijos de funcionarios que iban a las protestas, que iban a las marchas. Es por eso que he querido comenzar hoy con esta canción de Xiomara Fortuna, No nos moverán, que replica una canción, creo que española, de un artista español también, que hablaba en esos mismos términos. También ha sido grabada con otras letras, porque es muy contagiosa. No nos moverán. Así comienza la jornada de hoy. Les invito a que estén acá, voy a ir a una pausa. No nos moverán, ¿les parece? Vámonos con esa y cuando regresemos estoy conversando. Hoy nos acompañan de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. No, 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 no nos moverán, no, 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 no nos moverán. Por la democracia y un paso atrás, por la transparencia y un paso atrás. Queremos justicia y un paso atrás, por la democracia y un paso atrás. No, no, no nos moverán, no, no nos moverán. No, no, no nos moverán, no, no, no nos moverán. Por la democracia y un paso atrás, por la justicia y un paso atrás, por la transparencia. Ni un paso atrás, ni un paso atrás, ni un paso atrás. En Ir Febles, la cosa como es.